Claro que siento bonita Siento que Si que no te puedo querer También ya no te puedo amar igual No te puedo sentir lo mismo que sentía Y aquí a veces que ya no te puedo querer Ya no te puedo amar también Ya no es igual Lo que siento por ti ya no te puedo llamar Pero Que si que no es lo mismo ya No hay nuestra persona Si con otro y con varios más Ya no puedo quererte No puedo amarte Lo siento mejor en mi corazón Que hoy ya tanto yo Me enamoré de ti pero se acabó Si yo no puedo amarte Mucho menos aspirarte Ya no te quiero mi amor Lo siento mucho nuestro Igual y se acabó Se terminó Ya no te puedo amar mi amor Ya no te quiero Ya no te amo yo Lo que estoy pasando contigo mi amor hijo No te puedo querer Ya no te puedo amar yo también No se terminó mi amor también Lo siento mucho Lo siento mucho Ya no te quiero Ya se acabó Lo siento mucho Pero se terminó Igual Ya no te puedo amar igual yo Estiré bien Ya no te fui Yo estoy medita Con otro amor No sé lo que estoy pasando Gracias 타pur Me enamoré de ti ¿Qué es lo que estoy pasandohoplyn? Ya no te puedo amar No te quiero Yo quiero igual, yo quiero que te quieras, yo quiero que yo más